Los agricultores llegaron dispuestos a hacer valer su género tras el veto ruso de las exportaciones. Quiero traerle este regalo a la ministra una cesta con 4 kilos de ciruelas de las que estamos cogiendo ahora mismo y con el precio que estamos percibiendo los agricultores antes del veto de Rusia. Es decir, ya imaginaros al precio que teníamos. Y tras una hora de reunión la ministra de Agricultura ha afirmado que en el comité de gestión que se celebrará el próximo jueves en Bruselas pedirá a la Unión Europea la retirada de producción del mercado. Pues nosotros vamos a pedir fundamentalmente retirada de las producciones, retirada con carácter urgente y si es posible que sea también de manera retroactiva. En concreto, después de una reunión con el sector ha señalado que la retirada debe ser financiada a través del Fondo de Gestión de Crisis que se aprobó en la última reforma de la política agrícola común. Y por supuesto le pediremos a la Comisión Europea que a cargo de este Fondo de Crisis sea financiada la retirada que es la primera y más urgente medida que España va a pedir a la Comisión. Una petición que las distintas organizaciones agrarias han hecho a la ministra y a la Unión Europea. Por supuesto, esto indemnizado con el Fondo de Crisis, que para eso está. Además han insistido en que las medidas se tienen que tomar de manera urgente. Primero, urgencia en las medidas. Segundo, hemos pedido que la Unión Europea no puede dilatarse ni un minuto más en tomar estas decisiones. Por su parte, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, Lorenzo Ramos, ha valorado el compromiso de reconocimiento del problema real. Un compromiso primero de reconocimiento del problema real que se ha generado por una decisión política que nosotros nada tenemos que ver. Tejerina ha señalado que a medio plazo se continuará trabajando para encontrar mercados alternativos. El próximo lunes se volverá a reunir con el sector para dar cuenta del desarrollo y las propuestas de las negociaciones y se reunirá también con la distribución para que contribuya con la promoción en España del consumo de las frutas y hortalizas.